Oye, Gazú, a ver, yo acabo de cumplir 32 y justamente, o sea, obviamente soy más joven, pero sí te replanteas así de, güey, en lo doble ya voy a ser una persona, ya voy a ser tercera edad. Ahorita tú que me decías que ya pasaste la mitad de tu vida, o sea, ¿qué te replanteas cuando sabes que ya viviste casi toda la parte de tu vida? Digo, te queda muchísimo, obviamente, pero no me lo decías ahorita. Híjole, son muchos aspectos. Fíjate que es curioso porque es como una nueva adolescencia. Los 45 que tengo son como mi nueva adolescencia, porque ya no, o sea, ya llega un punto en el que no lo puedes ver como nada más para ti. O sea, está tu familia, están las cosas que has construido con el tiempo, pero también están todas las inquietudes que están ahí. Entonces, no se trata que de repente decidas salirte un día y desaparecer y viajar y todo. No creo que va por ahí, pero sí va por tratar de satisfacer otras tantas necesidades. En mi caso, pues es como seguir estudiando música, ver en el panorama gente interesante a la cual le puedas aprender, convivir un poquito más con la gente que no he convivido en años, en medida de lo posible. Y ha sido una nueva adolescencia, en cierto sentido. De repente hay días que me siento como, ¿qué hago aquí? o ¿por qué estoy aquí? Y desafortunadamente también te tiendo a decir, hijo, la verdad es que hubiera hecho esto diferente o no, a ratitos nada más. Y luego, pues también te sientas a contemplar un lujo que es de estos tiempos, la contemplación. Y de repente dices, oye, pues no está mal, está padre, ¿no? Vamos a seguirle echando ganas. Y al final es eso, es como intentar mantener esa juventud y ese espíritu de empuje por dentro. O como decía un buen amigo que, Rafa Gudiño, que falleció hace poquito, sonreír aunque te duela. Fíjate que leí una frase bellísima, Gazú, que decía que la mayoría de la gente vive hasta los 28, pero los entierran a los 70, ¿no? Sí, sí, no, no. Es una realidad. Yo conozco, tengo varios amigos de muchos años, que he conocido con el tiempo, y que ya están como asentados en su plan, ¿no? Ah, ya llegué, ya estoy bien, ya no me muevo. Yo no puedo, o sea, es como haber creído que puede soñar algo y de repente abandonar el sueño, pues, ¿cómo por qué, no? Es que usted ya está grande, señor, mire sus canas. Pues, ¿y qué? Hay güeyes que se pintan el pelo de blanco y no les dicen nada, ¿no? Entonces, no pasa nada. Y digo, creo que a veces estas como pequeñas crisis surgen un poco de la necesidad de readaptarte en este mundo. Cambió todo el mundo de la música radicalmente, y pues uno se aferra un poquito a seguir queriendo hacer buenas rolas, este, te olvidas de, de la, los tres minutos exactos, ¿no? O el, este, este hueco de tiempo de 30 segundos en el que te pueden poner atención, pues quieres hacer un riff chido, una intro chida, un solo, y, pues, en la necia igual encuentras ese nicho, ¿no? Y, y en ese nicho, o buscando ese nicho, seguimos tanto en la banda como en lo personal. Aparte, fíjate que yo el compositor que más admiro es John Williams, el que hizo Star Wars y todas estas películas. ¡Qué maravilla! Y creo que lo que más admiro de él, más allá de obviamente toda su obra, que, a ver, tiene 92 años y sigue trabajando. O sea, sigue soñando, sigue siendo un niño, ¿sabes? Exacto. Ese es, yo creo que ese es el secreto. Decía, ¿quién decía? ¿No me acuerdo si era el chav? O ¿quién? Decía, este, con el tiempo te vuelves más cínico y tus juguetes, eres, y eres como un niño, pero tus juguetes son más caros. O sea, ¿te gustan juguetes más caros? Y tú sí, tienes razón, ¿no? O sea, y tú de, de, o sea, tratar de no perder la capacidad de asombro. Esa es mi frase, ese es mi lema de vida. Eso creo que es súper. Ese es mi lema de vida, Gazu, qué chido que tú también lo piensas. Y cuesta un huevo, la neta. A ratos, si dices, ¡ay, no! ¿Por qué, no? Cuando te topas con la dura realidad de la cotidianidad o la rutina, dices, no, 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 es que no puede ser. Y algo lo cambia. O sea, hay que trabajar sobre ello para poderlo mantener. Y cuando pasa, de repente te cachas, ¿no? Y dices, eres un niño, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Un niño que paga impuestos. Un niño que paga impuestos y que tiene que cubrir una serie de necesidades y demás, pero a fin de cuentas, ese mismo espíritu te puede llevar a ver cosas que no... o contemplar posibilidades de la vida contemplado. Entonces vuelve interesante. Qué belleza. Es un reto todos los días. Oye, Gazú, y puedes ir... Oye, Gazú, y puedes ir... Oye, Gazú, y puedes ir... Oye, Gazú, y puedes ir...